La invitación, ya he estado viendo las otras experiencias sumamente interesantes. Conmigo gracias por invitarnos a poder compartir dos experiencias que se realizan en Chile. Yo ahora les voy a compartir una pequeña presentación. Aquí estoy viendo, lamentablemente acá me dice que no se puede compartir pantalla, pero no hay problema porque tenemos unos videos. Les cuento nada más. Bueno, la idea de hoy, como les decía, perdón, me he deshonrado un poquito. Soy Paula Barca, yo soy consultora. He trabajado por más de 15 años relacionada a las artesanías en nuestro país, en Chile, donde he tenido la suerte y el privilegio de poder haber sido parte de dos proyectos muy interesantes, que son las experiencias que yo les voy a mostrar hoy, donde se logra vincular a los productores laneros y a las artesanas tejedoras. Dos de estos proyectos que han sido realizados por dos instituciones distintas. El primero es realizado por Fundación Artesanías de Chile, donde, disculpen, ahora se puede presentar, así que voy a compartir para poder mostrarles. Bueno, les voy a contar dos experiencias, y donde sí me gustaría partir un poquito con contarles que en Chile, en nuestro país dado lo largo que es verdad, tenemos una muy rica y amplia tradición textil, de norte a sur. Desde la zona central, principalmente, hacia el sur se trabaja con lana de oveja, la mayoría de las artesanas trabajan con esta materia prima. Tenemos diversas técnicas, diversas formas de trabajar la lana. Sin embargo, para el sector artesanal, siempre el acceso a las materias primas, el acceso a la lana de calidad, es una de sus principales problemáticas. Pese a tener una tradición tan rica, muchas artesanas que trabajan con la materia prima, ese es un punto fundamental, donde ellas tienen una problemática que obviamente influye de manera directa en la producción, y luego en la comercialización. Entre eso, se encuentran que hay falta de conexión, digamos, o de puntos de encuentro entre los productores, pese a que, como digo, también en Chile tenemos harto productor de lana, problemas respecto al precio, la mantención del precio durante el año, por ejemplo, la calidad de la lana para el sector artesanal, o como decía, la escasez en determinados periodos de tiempo. Eso principalmente porque las artesanas no cuentan con grandes capitales de trabajo, por lo tanto, no se pueden abastecer una vez al año, que es en el minuto que es la esquila. Tienen que, requieren de materia prima en distintos momentos del año. Bueno, a través de esto yo les quise mostrar también un poquito distintas expresiones ya de nuestra artesanía. Pero bueno, para sentarnos en lo nuestro, ya les comentaba que quería presentarles dos experiencias donde justamente se vinculan productores y artesanas, ya con la intención de contribuir un poco a esta problemática. Decirles sí que estos son dos proyectos que aún están vigentes, están en desarrollo, y estamos justamente en etapas de ir trabajando sobre ciertos desafíos para lograr su continuidad en el tiempo. El primero de ellos que les quiero mencionar es un proyecto que es de Fundación Artesanías de Chile, solo para contextualizar, Fundación Artesanías de Chile es una de las fundaciones que pertenece a la presidencia en nuestro país, que actualmente está dirigida por Irina Paramán, que es nuestra primera dama. Y es una fundación que actualmente cuenta con más de 2.300 artesanos y artesanas a nivel país, y tiene distintos programas, y ahí les dejé la página web para que después la puedan ver. Bueno, y la fundación conmigo más o menos en el año 2015, ya empezó a trabajar este tema de ver cómo podía contribuir al acceso a una materia prima de calidad para el sector artesanal. Y de esta manera se desarrolló este primer proyecto, que yo les voy a mostrar a través de un video, que es más fácil de que se entienda bien, donde, como decía, se buscó conectar de cierta manera a los productores, a las artesanas. Esto se realizó en el sur de Chile, ya en una región que es la región de Los Lagos, y se decidió comenzar a trabajar ahí porque era una zona donde había gran presencia de artesanas tejedoras, además teníamos productores, y se daban, digamos, las circunstancias para partir con un piloto. Así que ahí los dejo, a ver si me llevan poniendo el primer video, que es el banco de lanas. Aquí hay lana para elegir. Si quiere lana buena, lleva bueno. Si quiere lana más regular, es un mercado. Están todas las clases lágrimas. Nosotros teníamos el problema que no encontrábamos lana, lana buena, así para trabajar. Así que teníamos que salir a buscar a otro lado, y así andábamos buscando para poder trabajar. Y es así como nosotros decidimos involucrarnos. Y partimos con el tema de la textilería, entendiendo que más del 65% de las artesanas de la red trabajan en el oficio textil. Finalmente, para darle ya forma a este proyecto, comenzamos con un piloto, o sea, en la décima región, con dos centros de acopio, centros de acopio y venta. Uno en Butalcura y el otro en Lenca, donde nosotros acopiamos toda la lana que pasa por un periodo previo, que es de selección, de acondicionamiento. Y ahí partimos trabajando con los productores, invitándolos también a ser parte del proyecto, invitándolos a poder entregar una lana de buena calidad, acordando con ello los precios. Para nosotros ha sido buena, excelente, tener el contacto del Banco de Lana, para vender nuestra producción. Con el trabajo que estamos haciendo, los productores se dan cuenta que ahí puede haber una fuente de ingreso extra para ellos. Que todos ganemos ahí en ese vínculo, obteniendo una lana de mejor calidad, que esté disponible y que pueda aportar a la artesanía, y a mejorar los ingresos de todos los involucrados. En nuestros centros de acopio, logramos mantener el stock durante todo el año, que era otro de nuestros objetivos principales, y así les podemos ofrecer a las artesanas que en cualquier minuto del año saben que se encuentran con lana de buena calidad y a un precio conocido. El beneficio de nosotros es que vengamos al Banco de Lana y elegir la lana, porque entonces nosotros no nos sobra producto malo, lo aislamos todos. Para que este banco pudiera ser posible, también necesitamos crear una red de landeras. Y esto es, en fondo, personas que conocen el oficio, que este es un oficio patrimonial, un oficio tradicional de la isla de Chiloé, que se estaba perdiendo. Entonces con esta red nosotros buscamos, por un lado, poner en valor este oficio, ayudar a preservarlo, y también a darle un valor agregado a los productos del banco, que es un punto fundamental para lograr la sustentabilidad del proyecto. Me gustó mucho yo. Me encanta mi vida estoy con eso, porque a todo momento, de repente, uno ya tiene sus monedas, por sus propias manos, sus propios medios. Es muy bonito. Para Fundaciones Tizanías de Chile, el proyecto Banco de Lanas ha sido de gran relevancia. Pero tenemos un desafío, que es hacerlo sostenible y sustentable, no solo en la décima región, sino a lo largo de todo Chile. Por eso los invito a seguir siendo parte de este gran proyecto. Bueno, ahí pudimos ver, ¿cierto? Y a continuación, o sea, como les decía, disculpen, en este caso, vimos aquí el Banco de Fundación Tizanías de Chile, que lo que logra principalmente es agregar valor a la cadena de producción textil artesanal, ya a través de este modelo, donde, como pudimos ver ahí, se articula la demanda de las tejedoras por la oferta existente. Me gustaría destacar, sí, que nosotros hoy vemos, digamos, armado este cinturito, este modelo. Sin embargo, este fue un proyecto que requirió de, si no equivoco, unos tres años, al menos en estudios propios, respecto a la oferta, respecto a la demanda de la lana, respecto a cómo trabajarla, respecto también a conocer otros modelos, porque en Chile, a la fecha, al minuto que esto comenzó, no existían otros bancos de lana. Entonces, trabajar sin referentes implica harto estudio, y dentro de eso incluso se realizó una gira argentina, donde existían algunas experiencias, tampoco exactamente lo que queríamos hacer en ese minuto, pero sí fue importante contar con la experiencia de este país hermano. Bueno, y finalmente se logra, como les decía, este modelo que se trabaja bajo cuatro pilares, que es el precio justo, para artesanas y para productores, calidad de la lana, entendiendo la calidad, como la calidad que requieren las artesanas, que básicamente es una lana de mecha larga, que sea que esté limpia, más o menos limpia, respecto a espinas o qué sé yo, porque las artesanas la trabajan con las manos, transparencia, respecto al proceso, o sea, las artesanas saben el precio que se compra el producto, que el productor sabe el precio que se les vende a las artesanas, y la disponibilidad, que eso es sumamente importante para que las artesanas, como les mencionaba en un minuto, puedan tener acceso a lana durante todo el año a un precio conocido, y que sepan que van a poder contar con ella. El segundo experiencia que yo les quiero presentar, esto es un proyecto que se hizo, está ahora en plena ejecución, que se llama Tras la hebra de la oveja merino, disculpen, hacer un alcance antes, la experiencia anterior que ustedes vieron, como les comentaba, es en el sur de nuestro país, y eso implica que se trabajaba con una lana de ovejas, texel, corrie, abejas mestizas, ya estamos hablando de una lana generalmente, una lana gruesa, ya un poco más rústica, de alguna manera, dado que también, y por eso también la producción de las artesanas está muy orientada a lo que son alfombras, bueno, mantas, objetos, piezas de decoración, verdad, no tanto a lo que es el vestimenta, ya, dado la, que esa no es una lana suave, en este caso, en el proyecto que les voy a presentar ahora, que es Tras la hebra de la oveja merino, aquí se ha trabajado con lana merino, ya que como sabemos, es una lana muy suave, es una lana fina, y este proyecto que está realizado por la Universidad Santo Tomás, ya, y financiado por el gobierno regional de O'Higgins, lo que buscó fue, bueno, trabajó en base a dos proyectos anteriores, ya, donde es importante hacer notar, por eso que esto no es algo que solo se está haciendo ahora, también hubo un trabajo muy grande, anterior, ya, aquí es donde se mezcla instancias públicas y privadas, ya, como les decía, a través de la Universidad Santo Tomás, además del gobierno regional, y además, está la puerta de un privado, que es una viña, ya, viña La Estampa. Este proyecto se emplaza en una zona, en Chile, en la zona central, ya, en una zona que tiene alto turismo, es una zona vinícola, ya, que es el Valle de Colchagua, donde como digo, tenemos muchos, muchos turistas, y es una zona conocida por el vino, ya, sin embargo, el año 2017 comienza un proyecto, ya, donde lo que se busca es revalorizar, ya, y salvaguardar los últimos ejemplares merinos, en el secano costero, y mejorar su fibra, es decir, existía en la zona, ya, algunas, eh, ovejas merinos, eh, sin embargo, no se estaba, trabajando mucho con, con su producción, ¿no? Entonces, ahí se hace un proyecto donde, de cierto modo, se rescata la oveja merina en la zona, se mejora su calidad, desde, eh, trabajo genético, se trae, eh, ovejas desde Australia, eh, bueno, se trabaja con los productores, etcétera, hasta lograr un mejoramiento, de esta fibra, ya, para, eh, empezar a tener un mercado también dentro del país, y en paralelo, se hace un trabajo con artesanas de la zona, que hay muchas artesanas tradicionales, que trabajaban con la lana habitualmente, pero no con esta lana merina, sino que con una lana local, que, que en general no es de muy buena calidad, eh, que son ovejas Sáfor, ya, eh, y bueno, estas artesanas trabajaban con, con esta lana, y empieza un proyecto en el cual se les capacita, a las artesanas, en trabajar con lana merino, y ahí se empiezan a vincular esas dos, hasta hoy que está esta agrupación, digamos, conoce esta, esta materia prima, puede trabajarlo, ya es una agrupación de, de 26 artesanas, y cuentan con un espacio increíble, de venta, museo, también, que es un centro de extensión e interpretación textil, ya, eh, donde ellas van a empezar ahora, digamos, a difundir, acerca de la lana, del proceso, y además sus productos. Entonces, las invito, eh, a ver este video, que es donde podemos conocer, esta otra experiencia. El camino empieza varios años atrás, cuando empezamos a trabajar con la lana merino, con los productores de lana merino, pensando en rescatar ese patrimonio genético, y paralelamente, el trabajo con las artesanas patrimoniales locales, ¿no es cierto?, para que se involucraran en un rescate, ¿no es cierto?, de todo el tema textil, juntando, imbricando la lana merino, presente en O'Higgins, con las artesanas. Y estamos aquí en el Centro Ivo, ¿no es cierto?, que es el centro de innovación para la viña del olivo, se unen los productores, que también son empresarios, ¿no es cierto?, de la lana merino, se unen las artesanas, se une la academia, que es la Universidad Santo Tomás, que es la que logra, ¿no es cierto?, hacer este, este redondeo, y con el apoyo, que es muy importante, del gobierno regional de O'Higgins, que cree en esto, y que financia, ¿no es cierto?, esta iniciativa, de modo de que esto, hoy día podamos mostrarlo, bueno, y lo que sí tengo que decir, es que el financiamiento de este centro del espacio, lo hizo la viña Estampa, ¿no es cierto?, lo hace Miguel González. Siempre he dicho que esto para nosotros es un regalo, un tremendo regalo, porque nosotros solo aportamos la sabiduría y lo que sabemos hacer, y los proyectos y la ayuda de todos los proyectos de la Universidad Santo Tomás, del gobierno regional de un particular que es don Miguel González, nos regaló toda la infraestructura, y de ahí las artesanas trajeron todo lo que saben. De estar en un grupito pequeño en tu localidad, a juntarnos todas, a hacer esta tremenda agrupación, y formar todo lo que tú ves, para nosotros es un regalo. Este centro a mí personalmente me ha cambiado la vida, me ha cambiado la vida en el sentido, tiene sí más responsabilidad, pero responsabilidad es que a gusto, es como una esperanza que tenía que juntarse con las chiquillas, ver los trabajos de las otras socias, a ti te llena, ver más interesantes cuando tú vendes, te incentiva más a tejer. Al entrar aquí y tú demostrarle el proceso, ya entran con una opinión diferente, te entran y te valoran lo que así, ya van con el interés de decir, no, no le vamos a pedir rebaja, vamos a pagarle lo que vale el producto. Bueno, básicamente la vinculación con la academia, parte por la Universidad Santo Tomás, que es donde yo trabajo, en el centro Viznova de la Universidad Santo Tomás, en que presentamos un primer proyecto al FIC, al gobierno regional de O'Higgins, que creyó en esto, nos apoyó, presentamos primero el proyecto Capital Humana para la Ruta Textil, en que armamos la ruta textil, luego el proyecto Sello Merino para rescatar a los productores de lana merino, rescatar esta fibra, porque las ovejas merino que quedan están en la región de O'Higgins, hablando de la zona centro-sur de Chile, y luego finalmente llegamos a este tercer proyecto que corona todo esto, con la conformación de este centro, que es el proyecto Merino en Valor. Es un espacio de extensión, porque acá las artesanas van a estar trabajando, y además van a estar enseñando, vamos a hacer cursos, van a hacer, yo creo que el espacio es de ellas, Bueno, muchas gracias, en el video quedan todas las páginas, para que ustedes puedan contactarse, como decía, gracias por la instancia, y me despido, adiós, chao, muchas gracias.